Para empezar el día, Tepic. Esta es la información para empezar el día este martes 5 de julio en Meganoticias, Tepic. A casi un año de haber sido devastada por el huracán Pamela que sacudió al estado, sigue destruida y sin atender la carretera Ruiz-Agatecas. Así lo han evidenciado los conductores que transitan por esa vía. Durante dos o tres meses será mudada la Secretaría de Movilidad hacia las instalaciones del recinto ferial. Confirmó su titular Sistel Guaya, tras puntualizar que esto solo aplicará para el área administrativa, atendiendo el desalojo por modificaciones y mantenimiento que se encuentran haciendo en sus oficinas, en tanto que el área de cobranza continuará operando de manera normal. En lo que va del año se han registrado un total de ocho denuncias de violencia política de género en entidad, mismas que han sido interpuestas ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, que tiene como víctima a las mujeres, dio a conocer su titular Francisco Cermeño. José Francisco N., exdirector de los Eben, fue detenido por su probable participación en los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, delito cometido en la custodia de documentos y tráfico de influencias, todos ellos cometidos sin agravidad de dependencia mencionada. Con la llegada del segundo cargamento de vacunas contra COVID-19, se retomará la jornada de vacunación para infantes de entre 5 y 11 años de edad. En esta ocasión solo se instalarán tres módulos en Tepic, el recinto ferial, Canchas de la Loma y la Biblioteca Magna de la One.